El gordo, pim, nos vimos en línea, igual, arrancaron, eh. Hola. Hola, así nomás, H-O-L-A, así nomás. Sí, vengo a laburar, Gordi, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te esquivé, viste? Mirá la mesaza que te preparé. ¡Gord, guay! ¡Toma la de Muteu! Vos te estás refiriendo a esto, la de siempre, digamos, la que se... Uy, no se apaga. ¿Qué pasó? Y no, no, gordo, porque son eléctricas estas, pero igual es como un poquito de poca comida vos con esto, digamos. ¿Vos esto lo que me preparaste vos? Y bueno, lo que pasa es que vos estabas bajando de peso. Vos bajaste como ocho kilos, te faltan todavía como seis. Bueno, me encantaría poder comer, pero me tenés acá nomás con tres empanadas. ¡Excelente! Necesito comer un poquito más, no sé. Pero a mí lo que es el observatorio este, la viste al mar, el acantilado, el aroma, porque puse, hay olor a rico. Y bueno, pero justamente como hay olor a rico, pensé que estamos acá, el mar, me va a tener un sushi, no sé qué. ¿Sushi? Un pescado crudo, con queso enrollado en piel de bien, cáscara de pescado crudo. Mirá cómo lo tenés. ¡Eso es de cheto! Bueno, gordo, pero nunca, nunca nada, nunca hacemos nada, pensé que... Saltemos esto y vamos a... ¡Nunca! Vamos al teocuar de... No, no, no quiero, yo te... Me hubiese gustado una comida, no, no, no. Comemos después, después pime una pizza. ¿A dónde querés ir? Allá. ¿A dónde? ¿Allá? ¿A dónde? ¿Lo tenés que decir vos? No. ¿Sí? ¿No tenés que darme el pie? Tenemos que ir a la habitación del fondo. ¡No! ¡No quiero! ¡No volvamos al fondo! Bueno, para ahí, imaginalo también, imaginalo también. Vamos ahora, dale. ¡No, no quiero ir ahora! ¡No, no, no! ¡No se ve nada! ¡No! ¡No, no, no se puede, no se puede! ¡Vamos hoy! ¡No, no podemos ir hoy! ¡Ahora! ¡No, vayamos mamá a nada! Bueno, che, vamos, estoy al palenque. ¡No, no! ¡Ay! Muy bueno, eh. ¡Uy, bueno! Pásame un pelo. Está muy bueno. ¡No, no, gordo, no! ¡Gordo, no! ¡No pases, gordo! ¡No, mi amor, no! ¡Eh! ¡No! ¡Perdón! ¡Of course! ¿Y esto? Eh, bueno, él estaba acá parado, no sé, no tengo ni idea, no lo conozco. Yo estaba acá, hasta aquí, papaguito. Ah, muy bueno, qué creativo, ¿qué hizo? Amarracho. ¿Yo? Garza. ¡Renería, decíselo vos, mejor! No, está bien, lo voy a decir yo. Bueno, él es Juan Ignacio Chela y él es mi amor imposible. ¿Pero qué vas a sacar mi cuarto en esta casa que pago ya las expensas? ¿Que yo compré la colchada? ¿Que yo te puse el flamenco ese de madera balsa que vos tanto te gustaba? Disculpame, gordito. Ella no gusta más de vos. O sea, además, tenés como 27 kilos de más. Deberías hacer un poquito de deporte. Yo te recomiendo que hagas gimnasia y esgrima. ¡Eh! ¡Ordinalo! Bueno, nada. Está de agredirme, ¿sabés? Amor, bueno, está bien, está rellenito. Lo que pasa es que él me gusta más. Es más corzudo, está marcadito, tiene pelitos acá. Sí, también tiene pelitos acá y en la espalda, ¿eh? Igual que vos, pero eso me gusta de los dos, no importa. Pero bueno, él lo que pasa es que, ¿sabés qué? ¿Qué querés con el estilo? ¡Me da burra ahí! ¡Me da burra! ¡Me da burra! ¡Me da burra! Igual que con esa remerita, ese pantaloncito ajustado, todo afeitadito, tiene alta pinta de troglio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un éxito! ¡Ay, chicos, somos un éxito! Vamos, sí. Nos fuimos de guión, ¿eh? Nos fuimos de guión, pero le metimos mucha improvisación. Vamos ahí. A mí me gustó, salió muy bien. Eh, Nati, vos cómo lo viviste, ¿te gustó o no te gustó? A mí me gustó, sí. ¿Pero? No, no, me gustó, me gustó, está bonita. Sí, Nati, tenés que decirlo un momento más arriba. ¡Me encantó! ¡Fue espectacular! ¡Me encantó! ¡No, no, no me gustó! ¡No, no, no me gustó! A ver, ¿qué se viene? Guarza, Chino, Silo, la nube, andan a expulsiones de 7 cargos. ¿Ah? Ok. ¿Qué es que arroba? ¡Oh, Chino! ¡Hola, Chino! ¿Cómo le va? ¡Chino! ¡Era, Muni! ¡Sí, cómo entiendo! ¡Era, Chica! ¡Era, Chica, de video! Chica, de toma la recuela, la hito. ¡Esa, soy yo! ¿Cómo le va acá afuera? ¡Bien, Chino! ¡Nunca lo encuentro, pero siempre está adentro, nunca! ¡Chino, Chino, vale! ¡Chino, Silva! ¡Bien! ¡Bien, Mauricio! Bueno, pero, ¿sabes qué? Necesito comprar un par de cositas, ¿no? ¿Me viene a atender? ¡Súpera, super, Wensi! Agarra lo que quiera. No tengo ganas de trabajar, ¿ah? ¡Bien! Desde Semana Santa, agarra lo que quiera. No, pero no quiero agarrar lo que quiera. Quiero que venga, que me ayude, porque necesito agarrar un par de cosas de arriba. ¡Chica, tiene autosevicio, ah! Tampoco agarran la de trabajar, ir y tirarlo, ¿ah? No, no, Chino, ¡hacete cargo! ¡Y vení a tenerme! ¡Por favor, te lo pido! ¡Entremos! Vamos al fondo del supermercado, ¿ah? Bueno, dale, vamos. Vamos, entramos por atrás. Probale la punta, ¿ah? ¿Qué cosa? ¿Por qué no es entrar por acá? ¡Lo modificó! Tiene la cara en la pared de bebida, ahora que no tiene... ¡No le cago por frío! ¡No le cago por frío! ¡Ah, bueno! Por si vos no le cago por frío, ¿ah? Ah, sí, no entiendo mucho lo que dicen. ¡No le cago por frío! No, sí, lo entendí. Ahora sí. Lo estoy entendiendo. Me voy a necesitar una bebida, un refresco cola. Sí, para no decir el chivo, ¿ah? No, quiero decir el chivo, claro. Un refresco cola y además otro un roncito. Sí. ¿Sí? ¿Así se hace? ¿Qué quiere hacer? Porque quiero hacer un cuba libre. ¡Claro! Me quiero llevar un par, dame mucho porque mis amigas escabian que da calambre. ¿Le puedo agafar a la faropera amiga tuya, no? ¡No, eso no! Le puedo ayudar, pero quiero que me ayude a ir a recorrer la ciudad, que yo no conozco, ¿ah? No conozco, quiero que sea amor, escusionista en la ciudad, ¿ah? ¡Ah! Bueno, bueno, lo puedo llevar, sí, pero me vende todo eso. ¡Torora! Y no cobro por frío, por ser un inserima, ¿ah? Bueno, perfecto, dale, vamos, vamos. Pero no entiendo, no conocéis nada. No conozco ninguno, ni provincia, ni de Capitá Febrera, ¿ah? ¿Y qué te gustaría conocer? Me gustaría conocer Lanús. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Bien, bueno, Lanús, pasa que yo, Lanús, mucho no voy. Pero ¿sabés qué? Si querés que salgamos juntos un día, pues yo ya te vengo tirando onda hace rato, tengo dos entraditas para ir a ver Bandana. ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos a ver Bandana! Pero Bandana no. ¿Cómo no? El Bandana conocer, conocer, el Ganantay, conocer, no reconoció Bandana. ¿Cómo? Las Spiders latinas. No reconozco Bandana. No reconozco Bandana, ¿ah? No reconozco. No reconozco. Este es el momento. No reconozco, ah, sí que era Jasta. No, pero dale, por favor. Estaba la chica esta Lourdes, estaba la rubiecita, la otra que se fue. Sí, era. Una peruanita. ¿Era peruana? No, era colombiana. ¿Era peruana? ¿Cuál era? ¡Ah, dale, dale, Jasta! ¡Ay, dale! ¡Fuerza, chino! ¡Acordate! Era Bandana, era de Valeria Garataldi, de Vilequina Aracuña, de Risa, de Lure, de Ivonne. ¡Ah, te vas a acordar! Ah, era que cantaba. ¡Zam, zam, zam! ¡Bieeeen! Está muy bien, te digo, algo muy divertido, pero vi algún que otro horrocito para que nosotros tomemos fuerzas y lo hagamos de la mejor manera. para no hacer lo mismo. Exactamente. ¿Vos a decir que es peruanita? Claro, por eso. A mí me encantó el último remate de Miguel que me pareció espectacular. ¿Cómo ven Miguel el remate de Dan, Dan, Dan? Y lo que pasa es que había que meter una que no sabía cómo meterla, el pido perdón a la gente que esperaba más de mí. ¡Párate, párate! Oye, pará, vamos a leer la primera para ver qué vamos a hacer. Todas las tendencias que hay ahí, ¿eh? Perfecto. ¡Upa! Voy con Nati, voy con Nati. Ay, gorda, no te puedo creer. ¿Qué onda? ¿Entramos o no entramos? No sé, no sé si entramos yo igual. ¿Vos conocés a alguien o no? No, porque no me traje el saquito. ¿Conocés a alguien acá? No, no conozco a nadie. Ay, yo también me estoy muriendo. ¡Pepe, Pepe, acá! ¡Acá! Pero que me estoy muriendo el pido de otra gente. Che, pará. Está fresco para venir así. ¡Claro! Tiene que haber varios saquitos, una porquería, las cosas de locos. ¡Pepe! Ay, lo que pasa es que... ¿Sabes lo que pasa, Nati? ¡Pety! Es que llegó el otoño. ¡Claro! ¡Bien! Por eso no puedo más. Santi no trabaja más acá. ¡Buena, Juan! Ay, ay, escúchame. Voy con este. Voy con este. Dale. Hola, hola, ¿qué tal, señor? Para todos, ¿sabe qué? Me encantaría que nos dejara pasar. ¡Cara! Bien vestido, carita, ¿eh? Mirá, nenita, flaquita. Flaquita, sí, se hace segura. Y acá no tenés chance de entrar, así que mejor dame la vuelta y andate. A menos que entrés un par de Evita. ¡Dinero! ¿Quiere dinero? Pero Evita, no, 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 no tengo, no, 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 no tengo. Para, vení, vení, vení para acá. No, no, no puedo, no puedo, no tengo, no tengo un sope. ¿Qué? ¿Que me crees de algo? No. Ah, ¿queréis que vaya yo? Bueno, a ver cuál queda. Eh, no, no tengo un sope, no tengo un sope, no puedo, no puedo pagarme. No quiero entrar, no tengo Evitas. A mí me cuesta mucho. ¡Bien! Muy, te lo salvo, ¿eh? Bueno, pará, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué? Echazo uno nos ve y nos guardamos los Evitas. ¡Oh, bueno! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Apa! ¡Bueno! ¡El hombre está! Se quedaba el pato. El pato. Ahí, 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 ven, dale. ¡Vamos! ¡Subíme, a Power! Me echamos una cosa. ¿Está bien? Sí, dale. Dos bombas. Pero las dos bombas ya están, ya, creo que entraban. Le mandó un mensajito que no la dejaban pasar, pero entraron increíblemente. Así que, miren, en un rato te lo vas a comer entero. Sí, pero yo en realidad le estoy tratando de meter onda, pero no, no. Trato de salir. ¿Qué pasa? No puedo superar la viudez. ¡Clai! ¡No! ¡Qué golpe bajo! Tranquilo, miren, ¿sabés qué? Vos tenés que acordarte antes que vos eras el tipo gracioso, el que tiraba chistes. El tipo que está... ¡Eras el bufón del grupo! ¡Era vos! ¡Era vos! ¡Volvés a eso! Ahí vienen las pilas, ponete las pilas, ¿ok? Ponete las pilas ahí vienen. Dale, dale, vamos. ¿Al baila de... Hola. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Papa? ¿Todo tranqui? Hola. ¿Vendí, vas a tomar algo, loca? Sí, dale. Sí, vení, vení, vas a tomar algo. No, 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 pero no, no, no. No, no, sí, sí, sí. No, pero no, 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 no. No, no, no arranca, no me va a arrancar, ¿eh? No, bueno, no sé, pero bueno, dale, por favor. No, 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 no. No, 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 no es un problema con vos. O sea, gracias por la onda que me estás tirando. Me gustás, pero... Pero no, no, no. Yo he ido atravesando un momento medio de duelo, no, no. Ay, pero mirá lo que sos, todo rellenido, me encanta. Igual tengo una cosa, igual tengo una cosa, yo con vos la mejor y veo que me estás tirando de toda la onda. Me gustás, pero me gusta más la otra, que tiene los dos mellizos adentro de la remera. No, 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 Dios mío, Dios mío, chaval. Pausa, 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 pausa. ¡Suscríbete al canal!